la fuerza para seguir adelante, para luchar en ti Señor, para hacer tu obra Padre, para hacer tu voluntad y no la de los otros Padre te pedimos por esas gentes enfermas Padre, te pedimos por esas gentes que te necesitan Señor esas gentes que necesitan sanidad Padre de ti Padre, te pedimos Padre que los sanes, que mandes ángeles donde sea que estén Señor trae esos enfermos, esos necesitados Padre de ti Señor, tráelos a tu casa Señor, que ellos vean y crean en ti Señor que ellos crean en ti Padre, que ellos no dejen de confiar en ti, que no dejen de clamar para ti Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Señor, sánalos Señor, trae esas almas, ten misericordia de aquellos que no están aquí Padre ten misericordia de aquellos que no te hacen caso, ten misericordia de aquellos que no creen en ti Señor que algún día ellos van a entender Señor, algún día ellos van a atender y te van a ver Señor que tu mano está ahí siempre Señor, que tú eres el único que puede sanarlo, que tú eres el único que tiene la fuerza para seguir adelante, para que nosotros sigamos adelante Señor, dale fuerza, dale ese entendimiento Señor que ellos busquen de ti, aquellos necesitados, que no vengan detrás de alguien, detrás de una persona Señor porque ese hombre no hace los milagros sino que tú Padre en el nombre de Jesús de Nazaret tú eres aquel que puedes hacer y deshacer Señor, tú eres aquel que cumple con lo que nosotros te pidimos Señor te clamamos Señor, te amamos y te adoramos Señor, te pedimos Padre que rompe todas cadenas de maldición todas cadenas de enfermedad, todas cadenas de aquella que lo hayan tirado Señor a nosotros Padre rompela todas Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, no dejes que nadie, nadie se quede atrás no dejes que aquellos necesitados se caigan Señor Padre, que levántalo Señor pon tu mano, agárralo Padre, agárralo porque solo tú lo puedes agarrar a nosotros y nosotros no te agarramos Padre porque nosotros lo podemos soltar, te pedimos que tú lo agarre a nosotros Padre con tu mano, darnos esa fuerza para seguir adelante Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Amén y Amén Señor Hermano pues quiero dar una palabra antes de que empecemos si pueden buscar Mateo Mateo 7 vamos a empezar en Mateo 7 me dicen Amén cuando lo tenga hermano dice no juzgues para que no seas juzgado porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la medida con la que miras o serás medido y porque miras la paja la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo y y poquita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no 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 Dios no des lo santo a los perros a los perros ni eches vuestras perlas delante de los cerdos no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen amén hermano estaba leyendo la palabra y y ese me agarró la atención y yo decía hay mucha gente que juzgan antes de antes de pensar o hay de pensar de que ellos tal vez tienen familiares que están en el mismo paso tal vez tienen hijos que no saben en qué pasos puedan seguir hermano nosotros no hay que juzgar hay que seguir adelante hay que más bien en vez de juzgar hay que ver las fallas que uno cometió antes de venir al paso del Señor porque uno yo he cometido antes de venir yo cometí mi falla y yo digo bueno cuando yo miro una joven o o que está pasando la misma situación mía o otra situación yo digo bueno yo la pasé y si yo no la pasé pues yo miro los otros que han pasado en ese mismo en ese mismo paso entonces en vez de en vez de criticar nosotros tenemos que ayudarlo si no lo podemos si una palabra que le demos tal vez ellos no lo agarren podemos ayudarle con oración pedirle al Señor que lo toque o que otra persona pueda aconsejar a esa persona también pero no hay que juzgar porque así como dice el Señor así como nosotros con lo que nosotros juzgamos a nosotros también nos van a juzgar y si no a nosotros tal vez a nuestros hijos hay que seguir adelante hermano no hay que juzgar ni lo que ni a lo que están acá arriba ni lo que están ahí abajo porque todos somos igualitos en los ojos del Señor hermano pues esa es la palabra que tenía para hoy le doy al hermano Milton al pastor Milton quien vive y a su nombre si hermano es una misericordia que hoy estemos un día más delante de la presencia y como decía la hermana verdad que es una lectura muy bonita hermano y nos lleva pues a meditar pueden sentar hermano y nos lleva pues a meditar mucho pues que no como la palabra nos dice que que no juzguemos pues la palabra nos dice que no juzguemos porque dice que también así si emitimos fuicios sin misericordia también fuicios sin misericordia vamos a recibir por lo tanto pues meditar hermano meditar en el momento porque muchas veces nosotros aligeramos nosotros los apresuramos y y hay veces que en vez de ayudar a alguien más bien lo señalamos entonces es de tener el control uno mismo tener el control uno mismo y meditar primeramente antes de señalar o antes de acusar hermano porque esa palabra cubre multitud de cosas hermano no solo una sola cosa muchas veces decimos nosotros ese ya no no quiere ese ya no ya no va a querer ya no va a eso no pero hay que meditar será que todavía no es el tiempo que Dios lo ha llamado tal vez ahorita no es el tiempo que Dios lo ha llamado pero solo tenemos como decía la palabra tenemos que orar cuando miremos a alguien en una situación como esa no es juzgarlo no es acusarlo es tratar de restaurarlo tratar de ayudarle para que él se pueda sentir también así como nosotros porque así que para eso es que Dios nos ha levantado para ayudar a los demás pero que pasa cuando uno lo señala o lo acusa hermano nadie conoce el el problema hermano que tal vez la persona esté pasando o la situación que alguna de lo que señalamos hermano estén pasando en ese momento solo Dios la conoce hermano y muchas veces el enemigo lo lleva a uno a esas cosas a a a a criticar a decirle a aquel no no hagas eso así pero no sabemos hermano porque hace las cosas en vez de como decíamos acá el día también en la prédica doblar rodillas por aquella persona doblar rodillas y hermanos no se preocupen ni porque hoy no mire gente no se preocupe usted siga adelante no se detenga hermano que Dios sabe por qué me nega las cosas como puede ser una prueba para usted pues es una prueba para mí pero mi hermano Dios me levantó a mí de la nada porque entonces me tengo que esperar que que esté y él no yo tengo que darle porque cuando él me levantó no había nadie estaba empezando yo también y esperar el tiempo perfecto de Dios y caminar hermano no detenerse no detenerse y siempre alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús porque hay que ser agradecido con él porque él ha sido muy bueno con nosotros él ha sido muy bueno y cada día hermano él nos ayuda cada día él nos restaura cada día él nos da nuevas fuerzas hermano cada día el Señor nos da más fuerzas entonces hay que seguir adelante no hay que detenernos hermano por ninguna situación ni ni porque venga mire si se le motiva a todos los hermanos que estamos que aquí pues que salgamos a invitar gente que tal vez muchas veces también nosotros los enfocamos más en los chaceres personales pero Dios no nos ha llamado para para hacer los chaceres personales sino para predicar su evangelio hermano dice la palabra que nosotros vamos a hacer lo de Dios y él va a ir añadiendo lo que nosotros necesitamos dice porque muchas veces los afanamos hermano y por más que los afanemos hermano si Dios no está en el camino de Dios que usted obtenga lo que quiere usted naturalmente hermano no lo va a tener en ese momento y pero Dios nos invita que caminemos hermano si Jesús caminaba y en ese caminar hermano que hacía él hacía milagros él levantaba cojos él levantaba aquel enfermo hermano y la palabra de Dios me relata dice que no tenía ni a dónde recostar su cabeza hermano y no se detuvo hermano a pesar de tantas situaciones hermano a pesar de las pruebas que le vino hermano no dijo no si pudo entonces dice dice la palabra yo dije porque ejemplos los he dado el Señor nos dio un gran ejemplo hermano un gran ejemplo entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Dios tenemos que seguir ese ejemplo porque es un ejemplo bueno hermano es un ejemplo bueno hermano yo viendo y leyendo la palabra vegetando en ella él solo hacía ayudaba a la gente él solo hacía milagros aquel que como dice la palabra aquel que no se podía subir al estanque hermano él él fue ahí imagínense cuánto tiempo estuvo aquel hombre ahí esperando aquel milagro y el Señor todavía a nosotros ya nos hizo ese milagro que que estamos esperando que estamos necesitando hermano ya el Señor ya nos hizo entonces no hay que detenerlo mire la palabra dice que que él llegó y le decía que no podía subirse a las aguas por cuando cuando el ángel agitaba las aguas porque por la enfermedad de él él no podía caminar pero yo imagino que ese hombre ese hombre meditaba y dijo no yo aquí me voy a quedar yo sé que un día yo voy a recibir un milagro yo sé que un día yo voy a poder como hermano es igual como dice la palabra si Dios te dijo que va a ser un milagro hermano o va a sanar a un enfermo tuyo o va a restaurar a alguien hermano no miremos no preguntemos nosotros como el como solo él lo conoce porque muchas veces nuestra carne quiere saber como el señor va a ser cuando vemos cada vez que es algo imposible algo que no que no se ve algo que no está ahí hermano Dios de ahí levanta de lo que no se ve hermano entonces solo tenemos que seguir caminando pongámosle hermano nombres a esas sillas y metámonos en fe todos para que esas salmas vengan hermano porque vuelvo y digo y vuelvo a decir hermano mire cuando uno está en la escuela en primer grado si no pasa el grado le vuelve a repetir el grado entonces la predica no va a dejar de fluir Dios no va a dejar de hablar la misma cosa hasta que nosotros cambiemos y nosotros busquemos tratemos y entendamos que es que Dios nos ha nos ha restaurado para hacer el trabajo de Él y hay veces muchas veces hermano yo entiendo que muchas veces no nos queda chance pero pero es porque nosotros mismos no activamos nuestra fe nosotros mismos no le decimos Señor pon esa alma hermano nosotros mismos dejamos dejamos que que las cosas se enfríen nosotros mismos dejamos que las cosas se nos se nos se nos se nos saquen hermano de las manos mire cuánta gente hermano viene por por el hombre hermano que no seamos uno más de nosotros viniendo por el hombre que vengamos por hacer crecer la obra del Señor mire hermano cuántas no vamos no vamos muy largo hermano el Señor nunca se va a cansar de decirnos a nosotros busquen esas almas porque allá afuera hay necesidad pero nosotros en el afán no buscamos hermano mire aquellos que dicen que oh yo recibí un milagro Dios me hizo esto a mí Dios me hizo esto acá hermano y el agradecimiento a Cristo no se ve no se ve hermano y el Señor quiere verte mire hermano muchas veces uno se afana ve los que no vinieron mire se afanan porque para que el pastor los mire para que el pastor mire las cosas que ellos hacen y Dios hermano donde está Dios en sus vidas donde está la misericordia que Dios tuvo con ellos no hermano esto es a seguir adelante uno mismo motivarse uno mismo se tiene que motivar uno mismo tiene que Señor dame fuerzas Padre para seguir adelante pon esas almas Señor yo quiero hacerte voluntad yo quiero servirte como tú lo demandas pero en verdad hermano hay muchas veces que el afán de uno el afán nos tiene así yo no me preocupo hermano porque yo sé que donde quiera que yo voy yo no callo la palabra hermano si alguien me encuentro ya puede ser católico ya puede ser quien sea yo le hablo de Dios y le hablo de las cosas que Dios ha hecho en mi vida mi hermano una vez me decía había agarrado la maña yo de ir y solo predicarle a los míos y de predicarle a ellos y decía no dice pastor ya no vayas ahí un día el Señor con misericordia lo va a traer busca nuevas almas que de verdad necesiten que en verdad quieran recibir de Dios el poder y la autoridad de Cristo Jesús están ahí hermanos esas almas están ahí mire que el pastor me decía wow dice viera que gentillo he administrado aquí cuando se le dice no pastor allá las almas no si yo sé pero hay que seguir adelante hay que seguir adelante que no lo dejemos enfermos nosotros los que estamos aquí los que ya recibimos un milagro pidan a Dios hombre que vuelva ese juego la Biblia dice que el fuego en el altar tiene que estar ardiendo hermano siempre en tu corazón tiene que estar el juego de Dios ardiendo siempre queriendo buscar la necesidad de Dios pero muchas veces nosotros queremos buscar que la necesidad de nosotros pero no es así hermano hay que seguir adelante buscando esas necesidades buscando lo que Dios nos ha mandado hacer hermano yo quisiera que que el Señor nos pusiera esas almas pero y si no está en el camino de y si no está en la voluntad de Dios hermano nosotros tenemos que ir como 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 sembradores hermano a las calles mire hermano a sembrar una semilla sembrar otra semilla otra semilla hermano ¿saben por qué? porque quien la va a que nazca es Cristo Jesús nosotros hermano Dios nos ha dado un privilegio hermano de soltar la palabra la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte y como nosotros soltemos una palabra así va a dar como nosotros andemos como andamos nosotros que andamos en nosotros dice la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca cuando salimos afuera ¿cómo andamos? si nos dice que cuando nos levantamos en la mañana hermano y a veces salimos con el pie izquierdo hermano se vuelve a hacer hermano nada le cuesta regresarse no hombre yo no oré yo no quiero levantarme con el pie izquierdo quiero levantarme con el pie derecho quiero hacer tu voluntad padre quiero que me pongas una alma en el camino hermano si podemos hermano y mire muchas veces nos vamos y si sabemos en nuestros corazones que no hemos orado ni le hemos pedido a Dios por aquella necesidad como decía la hermana Erika declaro salud padre trae a aquellos enfermos señor traelo señor porque hermano los buenos hermano los buenos que que Dios ha hecho ha sanado los que han venido no quieren hermano lo va a hacer como cuando el dueño de la boda mandó a invitar a aquellos ricos y a aquellos que tenían hermano y no quisieron venir entonces el señor nos manda a buscar a aquellos enfermos esa era la palabra que hablaba la hermana buscamos esos enfermos porque esos si van a querer venir a recibir un milagro y no nos preocupemos porque ellos no agradezcan un día Dios los va a tocar y Dios va a tener misericordia ellos cuando Dios quiera tener misericordia dicen su palabra pero tenemos que ir a buscar a los enfermos hermano yo los motivo que salgamos miren si quieren nos ponemos de acuerdo y vamos a a predicar el evangelio en las calles hermano que no nos dé pena que soltemos este cuerpo que se suelte a predicar el evangelio hermano que salgamos que no nos detenga nada hermano si nosotros somos libres nosotros ya tenemos la salvación en las manos porque no ofrecerse a otro afuera hermano porque no ofrecerle la salud a otro porque no ofrecerle el gozo a otro porque está afuera pero nosotros los estamos llenando del gozo de la alegría y los demás sufriendo allá motivémonos nosotros para ir a llevar la palabra allá para que otro venga a gozarse para que otro venga a recibir su milagro hermano para que otro esté contento alegre hermano tenemos que motivarlo nosotros mismos hermano nos estamos dejando ahí ahí frío frío hermano la palabra dice que eso no es así la palabra dice si eres si eres frío o eres caliente dice la palabra Dios tibio te van a vomitar porque dejarlos enfriar hermano digámosle señor padre permitime volver a ese primer amor porque mire hermano cuando uno anda en el primer amor hermano uno hace locuras hermano no le importa nada hermano mira no le importa que le digan lo que le digan hermano cuando anda uno en ese primer amor le pueden decir lo que sea hermano y no se detiene uno hermano el enemigo lo va a querer uno detener hermano de mucha manera hermano mire que hoy andaba allá trabajando hermano pero no le miento estaba trabajando y yo sentía que el sentido se me salía y venía aquí ¿sabes? y llevamos a él a que fuera a cambiar hermano y ¿sabes qué pasaba? me estaba durmiendo en aquel carro pero no dije no yo voy a ir yo no me voy a quedar el gozo que me dio el señor no me lo dio este zorrillo entonces yo no le puedo dar la honra y la oro de él no yo tengo que hacer agradecido con Dios mire sea con dolor o sea sin dolor yo tengo que predicar el evangelio nada me puede detener y aquí mismo me estoy demostrando yo que es Dios el que me guía es que es Dios el que me rescató que es Dios el que me decidió tenerme aquí entonces si Dios me decidió tenerme aquí yo no le voy a fallar hermano yo voy a hacer lo posible porque agradar a él y darle toda honra y toda gloria a él porque él se la merece hermano el juez que murió aquí a cruz por mí por todos nosotros él él compró tu vida a precio de sangre hermano a precio de sangre hermano que tal si le dijeran a uno a nosotros a uno a nosotros ve y ve morir por aquellos dos que están allá a ser duro hermano y el maestro lo hizo y para la honra y la grúa tenemos ese ese boleto hermano en la mano nosotros lo tenemos entonces tenemos que estar agradecidos con el Señor es estar agradecidos porque mire hermano cada vez que usted está agradecido el Señor se ve se pone alegre hermano más si usted se motiva a decir no señor hoy yo voy a ir me propongo hoy buscar una alma me propongo de llevar una semilla no se proponga tal vez a él hermano porque muchas veces algunos no quieren venir pero deje de invitar a los mismos invitemos otra gente que hay más gente necesitada hermano lo que pasa es que nosotros siempre con los mismos y a veces tal vez quiere hoy tal vez quiere hoy mi hermano había un salvadoreño que yo lo traí yo lo invitaba yo lo invitaba y dije pastor no es que no te cansas tú de invitar a alguien que no quiere mira Milton una vez se le invita a una persona se le dice a la persona las maravillas que Dios hizo y déjalo que Dios va a hacer con el Dios lo va a tocar algunos hermano de los que vamos de los que vamos a ir a evangelizar no van a querer a la primera mano hermano no van a querer hermano pero nosotros sigamos caminando sigamos caminando si la palabra Dios dice que Jesús entró a una ciudad y no hizo ni un milagro porque no creían hay muchos que nosotros le decimos la palabra y le estamos dando la palabra y por aquí la gente por acá le sale no creen y la Biblia que dice la palabra Dios la palabra Dios dice que el que cree todo le es posible entonces nosotros tenemos que ir y buscar esas almas que si quieran aquellos que están ahí enfermos aquellos que no pueden caminar mire hermanos y los tenemos que traer e ir a buscar los vamos a ir a buscar con mucho pretexto uno como ya que Dios nos ha rescatado y que nos ha ayudado hermanos solo somos pretexto mire que Dios no dio a van para a la gente va pero mire que hay gente que tiene carro hay gente que tiene en que transportarse pero no quieren venirse en la van o sea que hay que buscarlo no hombre hay una gente que verdaderamente si necesita de un ray hay una gente que se ocupa ¿me entiendes? pero hay gente que tiene como moverse pero no le quieren dar a Dios lo que haya Dios hermano hermano si Dios es que nos ha proveído el tener ese carrito viejo ahí que camine hermano uno tiene que ser agradecido con Dios con las cosas que ya Dios ya hizo con nosotros y mira que no puede regalarle al Señor un poquito tiempo en aquel carcacha que pasaría si Dios decide quitártela hasta ahí nomás pero eso es material imagínese si le quitaran el aire pero no hermano no no lo detengamos mire miremos las cosas y que esas cosas no nos dañen miremos las cosas para que para ver hermano que mire porque el que tiene el derecho de juzgarlo es Él ¿me entiendes? Él es el que tiene el derecho de juzgar Jesús de Nazaret sigamos caminando y busquemos otro necesitado otro que si quiera porque hay muchas necesidades afuera la necesidad está afuera hermano pero ¿sabe qué? que es que nosotros los hemos quedado estancados nosotros los hemos quedado hay que salir afuera primero era el frío ahora viene el verano ahora es el sol o sea que tenemos que motivarnos nosotros mismos decirle a Dios Señor ayúdame para ir afuera Señor ayúdame Señor dame fuerza Padre para hacer una voluntad Señor pon una persona Padre para yo hablarle hermano que si Dios escucha tu oración hermano y lo haces de corazón hermano pero muchas veces uno dice bueno Señor dice uno Señor si me pones alguien ahí pues yo lo evangelizo o sea ese es uno hablando natural nosotros tenemos que entender que Dios no nos ha llamado para nosotros pensar bueno nuestros pensamientos dice aquí una palabra aquí le voy a leer un pedacito aquí de lo de Isaías Isaías a 55 8 búsquenlo ahí cuando entonces Dios no nos ha llamado a nosotros porque ocupa nuestros pensamientos o que nosotros somos no Dios nos ha llamado para que le entreguemos el cuerpo alma y espíritu a él para que él nos dirija y él nos mande a hacer el trabajo que Dios nos ha demandado porque hermano esto es un privilegio hermano el predicar el evangelio muchas veces uno dice no es que y si me equivoco hermano si te equivocaste vuelves a empezar mire hermano Dios Dios se agrade a que a gente humilde Dios se agrade a que a gente que es humilde hermano porque dice la palabra de Dios que el humilde él lo salta vamos a leer un poquito en el nombre en el nombre de Jesús míreme porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dije Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos hermano entonces es entender hermano es entender no nos ha llamado el Señor con nuestros pensamientos hermano mire hermano si nosotros venemos a analizar nosotros mismos hermano vamos a seguir vamos a estar ahí mismo a llegar ahí mismo mire hermano Dios nos ha llamado para algo grande hermano que no se les olvide pero él necesita que nosotros entendamos nosotros que ya estamos aquí entendamos para que los ha llamado el Señor y que Dios no los ocupa media Dios los ocupa todo completo hermano tiempo completo este es un ministerio de trabajo un ministerio donde se trabaja no solo aquí sino buscando esas almas porque ese es el trabajo de Dios para eso es el que el Señor nos ha levantado lo demás de nosotros va a venir hermano mire que yo no me preocupo yo sigo caminando y sigo entonces ¿por qué me tengo que detener? ¿por qué hermano? Dios no me llamó para pensar ni para detenerme ni nada me dijo dale dale mire y aunque no haya nada Dios siempre va a proveer al que cree hermano Dios siempre le provee hermano nunca me ha dejado las manos el Señor a mí siempre me ha proveído ¿me entiendes? entonces ese es ir adelante no detenerse hermano ¿por qué me tengo que detener? ¿por qué lo tenemos que detener todos? y esto va para todos mis hermanos aquellos que escuchan también los que están viendo en la cámara que se quedaron viendo ahí que solo vienen cuando el patóer está es Dios que los está llamando es Dios que los necesita no le servimos a un hombre le servimos a Dios es Dios que nos necesita y mire y no se equivoque hay una gente que dice no si yo me voy la iglesia no sigue hermano no se equivoque si usted se va ve y te manda el mejor y mejores no se equivoque Dios tiene hombres y mujeres valientes aquí entonces hay que seguir adelante ¿por qué no hacer las cosas como Dios las demanda? sino que las queremos hacer como como nuestro pensamiento nos dice nuestra carne hermano nos quiere llevar pero al pecado al mundo perdido hermano de donde ya Dios nos sacó a nosotros ahí es donde la carne nos quiere llevar mire lo va llevando lo va llevando el afán y la carne lo quiere sacar de Dios entonces nosotros no dejemos eso hermano metémonos y decirle Señor llename revestime con tu poder dame la nube de bendición del Señor para yo poder hablar de parte tuya que así podemos hermano mire hermano el miedo no es de Dios sáquese de los miedos libérese de ese miedo en el nombre de Jesús Dios no los llamó a ustedes por cobarde Dios no los llamó porque no pueden Dios los llamó porque son valientes por eso es que Dios nos ha llamado por valientes yo me acuerdo que cuando yo ahí quería ir a ir a bailar una parte a un lado mi hermano no me importaba a mi iba lejos y por qué por Dios no podía hacerlo doble lo tengo que hacer ahora tengo que ir más largo ahora porque el juez que me dio la salud el juez que me rescató de ese mundo por más que yo pude que yo quise no pude salir de él solo Dios vino para mi vida y él me rescató tengo que ser agradecido con el Señor no importa lo que esté pasando en mi vida yo tengo que servir a Dios yo tengo que hacer lo que él me demanda no es fácil hermano pero mire tampoco es imposible porque si Dios conmigo quien contra mí no hay nadie hermano muchas veces la gente se pone a pensar eso es que eso no es así piensa que natural y la palabra Dios dice que no son los pensamientos de nosotros no son los de Dios los caminos de nosotros no son los de Dios entonces tenemos que caminar tenemos que caminar adelante sin detenerse como esos hombres valientes hermano que después que el maestro resucitó se quedaron aquellos valientes hermano mire hermano la palabra de Dios me lleva a ese hombre valiente Esteban lleno del poder de Dios hombre que cuando que cuando lo estaban apedreando hermano decía veo la al hijo a la diestra al padre hermano imagínese que le estaban dando y no eran y no eran regalos hermano eran piedras que le estaban tirando hermano y mire que que hombre valiente lo estaban matando y decía que miraba al hijo a la diestra del padre hermano mire que que poder de hombre que valentía de hombre hermano esos son los hombres que Dios ha llamado si Dios estaba con Esteban en aquel día en aquel tiempo también está con ustedes también y dice la palabra mayores cosas las haremos dice porque Él ya fue al padre entonces nosotros mismos es que que pasa nosotros mismos nos creemos que no tenemos que no podemos hermano tenemos el poder hermano porque Dios está con nosotros mire hermano Dios está con nosotros hermano y Dios nos puede llevar a donde mire a donde usted ve imposible ahí puede entrar y nada le ha pasado porque Dios está con usted no tema el temor no tenga miedo que el miedo no viene de parte de Dios el temor si el miedo no y cree y agarra la palabra y mire hermano vaya no se detenga dice la palabra Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes les temen y los defienden hermano hay ángeles cuidando hermano yo los he visto hermano mire cuando estaba aquel día en aquel carro yo lo vi hermano que él mire pasó para allá y para otro carro son los ángeles y ya nosotros somos libres hermano lo que pasa es que nuestros pensamientos no los dejan seguir adelante nuestros pensamientos ahora dice no, no puedo no puedo la falta del perdón la falta de olvidar no puedo no puedo si podemos miedo hermano por ese miedo por esa cosa que uno tiene metido en su corazón saquemos eso del corazón hermano para que seamos verdaderamente libres como dice la palabra hay gente que no quiere venir a la iglesia por no perdonar al hermano o por lo que le hicieron hermano si eso es pasado hermano hoy es un nuevo día hoy es el día que Dios escogió para que nosotros estuviéramos aquí escuchando su palabra llenando de él recibiendo cosas buenas de él recibiendo la misericordia de él cada minuto hermano cada momento llenémoslo de él hermano mire salgamos de este lugar lleno del poder de Dios solo clámenlo ahí sentado y créelo en su corazón que Dios está con usted pídele hermano sin miedo pídale no tenga miedo pídale pídale que él está con usted pídale y todo lo que usted le pide usted lo va a recibir y va a hacer cosas va a ser locuras hermano que nos impide hacer locuras por Dios que nos impide nuestros pensamientos hermanos nuestros pensamientos que dice si vamos a ir no, no voy a poder si usted va con Dios lo que venga usted lo va a recibir en el nombre de Jesús y lo va a apartar hermano si es negativo se tiene que ir si son demonios tienen que oír dice la palabra así es la palabra entonces tenemos que creer nosotros que Dios nos ha escogido ¿por qué? por valientes hermanos nosotros éramos cobarde yo pienso que ninguno de aquí hemos sido cobarde y nunca nos hemos quedado ahí cuando nosotros no que nosotros queríamos una cosa y los íbamos a quedar aquí solo pensando ¿será o no será? ¿y si me sale mal? no hermano yo pienso que en aquel tiempo yo no pensaba en eso yo no pensaba que a mí me iba a salir más malo yo agarraba lo que iba a agarrar y me iba entonces y eso era cuando estaba cuando estaba ciego imagina ahora coger libre hermano ahora que tenemos el poder de Dios ahora que los ángeles los llevan y los cuidan a nosotros ¿qué es lo que nos vamos a hacer hermano? todo lo que venga hermano mire los vamos a atar en el nombre de Jesús y los vamos a traer aquí hermano ¿quién dice que a través de sus manos usted no puede ir de declaro sanidad? ¿quién dice? solo nosotros mismos si Dios está con ustedes Dios está con ustedes Dios está contigo conmigo si Dios ya nos rescató somos libres dice la palabra aunque este dolor no se me quite hermano pero si puede darse el dolor de otro y esa es la visión de nosotros ese es el caminar de nosotros la palabra nos dice que por mí dice que primero hay que vamos a desagradarlo nosotros mismos para que otro casca dice la palabra de Dios ayudar a otro pero hay veces que nosotros ¿sabes qué? solo vamos para acá para acá para acá para acá y para allá nada hermanos ya Dios nos dio entonces dice la Biblia que por lo que por gracias recibimos por gracias tenemos que darlo y como acabamos el profeta decía aquel día esto es sencillo hermano no te vas no vas a ir a recatar a la gente con la sabiduría es con tu testimonio hermano decirle a otro mira ve yo estaba ahí perdido en ese mundo y el Señor me recató ¿sabes cómo? mira solo le dije Señor ayudame y le dije padre si yo quiero ir a una iglesia donde me digan la verdad porque con esta verdad hermano aquí está la verdad aquí está la verdad aquí con este libro nosotros lo vamos a juzgar y todo lo que aquí nos dicen hermano todo lo que aquí nos predican está en este libro no está ahí estábamos leyendo ahorita aquí donde dice porque mis pensamientos no son tus pensamientos tus caminos no son tus caminos mis caminos dice la palabra de Dios los caminos de Dios son altos hermano entonces nosotros tenemos que nosotros que ya estamos aquí que ya estamos libres tenemos que entender que Dios nos llamó para hacer la voluntad de Él pero no es que esto sí esto no no es que es todo hermano Dios no me llamó a mí para que yo o estuviera aquí y mañana esté trabajando o esté durmiendo o esté no Dios me llamó ahí y mi hermano y nada se le va a caer nada se le va a caer de lo suyo nada se le va a caer si usted mire yo le voy a decir una cosa y y pruebe eso hermano prueben esto haga usted lo de Dios y dile Señor yo voy a hacer lo mío y tú haces lo mío la palabra de Dios dice que nosotros vamos a hacer lo fácil hermano lo difícil lo hace Jesús así sea la palabra de Dios si nosotros si nosotros lo vamos a ir mira yo conozco a uno que me salvó yo conozco a uno que me sanó yo conozco a aquel que me restauró Jesús de Nazaret hermano a Él sea toda honra y toda gloria si podemos hermano yo hoy los motivo hoy los invito a que llenemos los llenemos del poder de Dios que le digamos Señor aquí estoy Padre el Señor quiere escuchar tu voz el Señor quiere escucharte a ti y decir Padre aquí aquí usted mándame a mí y donde Dios te mande donde Dios te mande Él te va a mandar respaldado Él te va a guardar Él te va a portar todos los negativos de tu camino no hay ninguna cosa que te va a detener hermano si vas en el nombre de Jesús así decía la palabra que Él lo mandó de dos en dos dice y no llevamos nada dice la palabra de Dios y dice si lo reciben en esa casa vendían en esa casa si no pues salgan sacudense de los pies pero nosotros a veces vamos ahí y miramos que aquellos no quieren y más bien están hablando del pastor de la gente no mejor ahí lo vemos hermano oye lo vemos otro día porque vamos a una parte yo he ido hermano yo he ido de mis hermanos y ¿sabes qué hago? yo mejor me voy cuando ya empiezan a hablar de ah no ahí lo vemos ahí lo vemos si me piden una palabra hermano mire si me piden una palabra yo se la doy si la quieren agarrar bueno si no pues Dios que les ayude hermano porque mire yo muchos de ellos hay veces tengo familiares en Honduras yo no les hablo y me dicen no ya te perdiste ya no nos quieres hablar porque mire hermano yo sé que yo vine a Honduras aquel día y yo sé que hay necesidades hay necesidades y da cosas agarrar un teléfono y no decirle pues te voy a bendecir pero también yo conozco a mis hermanos hermano si yo les mando una bendición ¿qué van a hacer con esa bendición? no van a hacer que por esa bendición que yo les dé vayan y maten a otra persona ¿de quién creen la culpa? es mía porque la bendición de Dios no se trata así saben que se va a invertir la bendición de Dios nosotros conocemos ya de eso y prefiero mire mejor que digan así pero la situación es diferente hermano yo y Dios sabe que doblo rodillas por ellos y le digo Señor ten misericordia de él ten misericordia de sus hijos de todos ellos de sus nietos aunque ellos digan hermano un día van a entender a qué fue lo que Dios me llamó y Dios no me llamó a detenerme Dios no me llamó a que cualquier cosa que me pusieran en el camino que ahí me quedaba parado Dios me llamó a que se quiera adelante que adelante allá hay algo bueno para nosotros entonces tenemos que caminar tenemos que caminar él me dio un ejemplo él ya nos dio un ejemplo ¿por qué lo tenemos que detener? el enemigo siempre viene mire no te detengas que eso no es así mire así me quiso detener oye con un dolor con un dolor aquí en las muelas me quiso detener hermano y me pegó un sueño pero no me quedé yo le dije yo iba con él con Marta le digo no no ayúdame que ahorita no puedo pero no ahorita que venía aquí no tengo que predicar el evangelio para eso me llamo a Dios sea bueno sea un día él va a entrar y me va a quitar ese dolor en el tiempo de él no en mi tiempo yo lo puedo que yo lo quiera ahorita pero y si no es el tiempo de Dios por más que quiera por más que le meta Dios es el que tiene el día y la hora en que eso se va a ir la palabra Dios dice que que Pablo tenía un aguijón dice digo Roque veintitantos años y el Señor rehijo bástate de mi gracia porque en tu debilidad yo me perversiono dice la palabra entonces no es que que nosotros no podemos si podemos tenemos esa capacidad hermano aquí hay hombres capaces hermano y no se preocupe por los que no están hoy si van a ver porque Dios le va a hablar si no le habla aquí donde quiera que esté Dios le va a hablar porque es palabra de Dios hermano la que está dando hoy acá en el nombre de Jesús Dios está hablando hermano y está pidiendo que nos conectemos que busquemos la necesidad que ahí hay necesidad que salgamos de esas cosas de dejo de hacer a lo mismo a lo mismo hay gente nueva que Dios quiere mandar hay gente nueva que va a venir el pastor siempre nos ha predicado que viene gente nueva y quien quiere que sea gente nueva somos nosotros los valientes aunque se hayan metido donde no se puedan meter de ahí lo vamos a ir a arrastrar porque nosotros para eso lo levantó el Señor y entender que Dios está con nosotros en ninguna situación hermano se te va a caer nada se te va a caer siempre el enemigo va a querer detenerte a ti con una situación te pone una situación en el camino para que digas ah ya no pude y mira esta situación hermano no se le va a caer nada hermano si usted es libre nada se le va a caer yo he visto que Dios siempre lo que promete es lo cumple hermano a todos nosotros Dios nos ha cumplido a todos nosotros Dios nos ha ayudado a todos nosotros Dios nos ha levantado de situaciones difíciles hermano como siempre dice el pastor el pastor siempre nos siempre dice esa palabra aquí van a venir pecadores y van a venir gente pero dice que no se va a levantar el pecado aquí en la condenación del justo porque Dios va a hablar y Dios va a decir no cuide a aquel y no para lo va a decir para que lo saque no es para meditar y hablar y decirle mira esto no es así esto es así sigamos adelante sigamos creyendo hermano Dios yo si que Dios me ha cambiado bastante hermano Dios me ha cambiado bastante porque yo le digo estaba trabajando otro día y un hombre un hombre me dijo hermano dije deme el teléfono de su hija para que me aconseje oiga hermano le digo gracias Señor porque tú me cambiaste si es que verdad hermano si hubiera estado yo el mismo mismo desde antes hermano yo no sé como le iba a pasar a ese hombre porque mire el enemigo lo usó lo usó para tocar la parte que más le puede le puede eso ahí tocó pero Dios me cambió hermano Dios me puso un corazón limpio hermano y dije sabes que sabes que le dije yo no se preocupe yo se lo voy a dar no se lo digo entiendes o no le dije yo me entiendes y no sentí herida no sentí ni un dolor no se lo di o sea con la palabra ahí pues no se lo di o sea la Biblia dice el sabio ve el mal y se aparta si me entiendes refresca las cosas y hasta ahí no más no vamos a ir a hacer cosas que después lo vamos a lamentar no tenemos que entender y saber pues pero que el enemigo lo que quería era formar un pleito pero no pudo está vencido no lo pudo formar el pleito y buscó y buscó y buscó y buscó y no encontró que pasó la Biblia dice que lo resistamos al diablo y de vosotros huirá dice huyó él huyó está vencido mi Cristo lo venció en la cruz del Calvario entonces nosotros tenemos respaldo hermano mire nosotros tenemos respaldo claro Dios no va a probar Dios no va a probar si Dios probó desde el principio probó a Job él lo probó y no yo creo que a ser duro a ese hombre le tocó hermano sus hijos sus todo pero piensa lo más duro que le tocó a su carne la palabra Dios dice que le entró una sarna hasta los huesos hermano a ser duro hermano pero la palabra Dios dice que el nombre lo hablamos en contra de Dios solo dijo Dios dio Dios quitó sea el nombre de Dios bendito todo tiempo que capacidad de hombre esa es la misma capacidad que nosotros tenemos tenemos la capacidad de Job tenemos la capacidad de Daniel tenemos la capacidad de Abraham también si es el mismo Dios de ayer de siempre y por los siglos hermano el mismo Jesús está aquí hoy con nosotros y también dice la palabra mayores cosas haremos dice mayores pero lo que pasa es que nosotros los temores las cosas que nos vienen a diario no nos dejan ver esos milagros quien dice que no los podemos hacer que los milagros no pueden fluir a través de nosotros quien solo nosotros ahí dice una palabra dice que que con la sombra de Pedro dice se sanaban los enfermos pero dice también que no era no era Pedro no era la sombra ni tampoco Pedro dice que era el poder de Dios que estaba en Pedro entonces el poder de Dios también está en ustedes embuquemos el poder de Dios y lo vamos a llenar de él y que va a pasar donde nosotros pasemos mire la sala va a querer de lo que nosotros andemos porque nosotros vamos a andar que andamos gozo andamos salud andamos cosas buenas y donde pasemos donde mire donde van pasando nosotros ahí mire ahí lo van a ir tocando y van a querer de lo que nosotros andamos de eso es lo que van a querer cuando lo llenamos y que nosotros le decimos si tenemos hermanos tenemos capacidad digámosle Señor dame de eso dame dame reten al Señor y pídanle a que miren hermanos y van a ver van a hacer cosas maravillosas en el nombre de Jesús maravillosas vamos a hacer cosas porque la palabra lo dice y bueno es que no creen en la palabra la palabra dice que mayores cosas haremos porque ya Jesús fue el padre solo tenemos que obtener el poder de Dios llenarlo del poder de Dios y sacar duda sacar toda la duda de nosotros y entender primeramente que Dios nos ha llamado en cuerpo alma y espíritu no medias hermanos a medias no los ha llamado Señor Dios los quiere todos completos y le digo una cosa hermano no se le va a caer nada hermano nada se va a caer nada hermano nada y más bien mire es que Dios así bueno yo me acuerdo cuando vino el camarógrafo decía no yo me quiero ir me desespero me desesperé como dice la palabra le vino depresión eso es lo que el enemigo usa la depresión las cosas para uno mire sabes que lo quería que le quería robar a él un gran milagro el milagro que ahorita lo tiene en sus manos ahora el enemigo es mañoso mentiroso hermano es lo peor eso es lo que el enemigo te quiere robar cuando se te presenta una situación negativa o algo ahí tú solo tienes que caminar aguantar resistir porque lo que quiere es robarte algo que Dios te quiere dar eso fue lo que lo que Dios le quería dar a él y le metió aquí al enemigo una depresión me voy me voy me voy me voy mentira está vencido porque él ya tiene su milagro ya lo tiene entonces ya sabemos que él así trabaja siempre cuando Dios va a menear su mano él va a venir mire a querer decir no eso no es así eso no es así vete vete no sigas no sigas no sigas no sigas vete orcate matate no nosotros no somos libres en el nombre de Jesús ya saben esa es la la maña de él así hace él para querer que nosotros no sigamos me puso un dolor a mí y quería que no iba a venir no yo no yo no me detengo aquí estoy dándole la honra y la gloria a Dios y mire ya se fue ese dolor ya solo fue un rato ya se fue sí porque es que así que se detiene uno pero uno no lo llamó al Señor para que lo detengamos aún con dolor aún con enfermedad aún con lo que andemos hermano le tenemos que hablar a la gente de las maravillas que Dios hace porque la palabra Dios dice que ese hombre ahí estaba en ceniza y de Dios la honra y la gloria a Dios con aquella sarna en los huesos con aquella lepra en sus huesos hermano no solo en la carne en los huesos hermano entonces con dolor sin dolor mire con lo que tengamos nosotros vamos a hacer la obra a Dios hermano somos esas columnas que vamos a soportar todo ese gentío que viene viene gente nueva busquemos esa gente nueva ya día el Señor viene hablando de esa gente nueva que va a venir gente nueva que va a venir el profeta lo dijo también aquel día aquí que este año va a venir gente nueva tenemos que nosotros ponerle y decir Señor llename de tu poder dame de lo que tú tienes para mi vida porque yo quiero ir a buscar esa gente nueva esa gente que tú vas a traer para aquí a sanarla a hacerla feliz porque eso es lo que Dios hace con nosotros hacernos felices hermano nosotros en ese mundo estamos podridos allá afuera solo hay problemas allá afuera solo hay situaciones negativas allá hay enfermedades hermano pero en Cristo Jesús hay alegría gozo paz hermano eso es lo que hay aquí en Cristo Jesús siempre hay unos días hay una alabanza que me gusta me encanta esa alabanza que dice el gozo que siento yo el mundo no me lo dio fue Cristo que me lo dio y si Cristo me lo dio el mundo no me lo va a quitar no me lo va a quitar hermano porque mire yo ya sé que Dios me levantó para hacerle su obra hermano haiga o no haiga estén o no estén ahí pero yo sé que un día van a estar ahí y esta palabra la van a escuchar muchos hermano y eso es de parte de Dios esta palabra la van a escuchar mucha gente y muchos van a querer y van a ser aquellos nuevos hermano que van a venir y van a venir necesitados hermano porque muchos han venido solo vienen agarran y se van pero solo Dios sabe porque hacen eso Dios es que tiene Dios es que los ve y Dios sabe cuando lo va a traer o porque no sabemos hermano la Biblia dice que Jesús viene pronto y el que no esté preparado hermano va a ser duro hermano ahí será el lloro y el crujir de dientes hermano si no estamos preparados nosotros los que estamos en él tenemos que tener mucho cuidado no enfriarnos estar siempre ahí al pie de la batalla siempre creyendo y obteniendo el 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 boleto para ir al cielo y como hacemos hermano mire porque mire la palabra dice que es imposible que nosotros cometamos errores vamos a cometer errores pero siempre diciéndole señor cada vez que cometamos un error señor perdóname me reconcilio contigo señor me reconcilio contigo señor me reconcilio contigo por lo que yo hice hoy diga el nombre de lo que hizo y verá que Dios le va a ayudar porque Dios sabe cuando cuando le va a dar esas cosas que uno tiene porque son situaciones negativas que anda uno y Dios se va a glorificar a través de eso pero cuando nosotros cometemos el error de decir señor cometí esto papá tú lo conoces señor esto es señor tal cosa es señor y él te va a ayudar entonces pero siempre hay que estar las 24 7 llenos del poder de Dios decirle señor me siento así ser sincero hermano lo que pasa es que nosotros a veces no somos sinceros hay veces que nos da pena llamar al pastor y el pastor fíjate que me siento así me siento con un dolor por no llamarlo o por no decir no hoy no le voy a decir nada y sabemos hermanos que estamos con un dolor sabemos que estamos pasando por un momento difícil si llamamos al pastor si llamamos a nuestra autoridad hermanos fíjate que una palabra nos va a ayudar y nos va a restaurar y nos va a ir mire a rapidito nos saca es como decir como cuando uno está en un hoyo ahí que está atacado ahí viene 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 el pastor y porque muchas veces nosotros lo descuidamos hermanos y hay cosas que que si nosotros las dejamos así nos pueden los pueden volver mire hermano a llevar al mundial ahí afuera si no hay cosas que que nos fluyen en el diario vivir de nosotros pero si estamos agarrados de Dios y le decimos Señor yo quiero de lo que tú tienes para mi vida pero Dios no tiene dolor para nosotros Dios no tiene soberbia para nosotros Dios no tiene enojo para nosotros Dios no tiene ninguna cosa negativa hermano para nosotros Dios tiene el amor de él dice la jubilidad que el amor cubre multitud de faltas el amor Dios lo da y cuando andamos llenos del amor de Dios hermano olvídese hermano usted anda feliz de la vida y mire como decía primero cada vez que se esté lleno del poder de Dios si está todo el tiempo al 24-7 hermano la gente va a decir yo quiero de lo que aquel anda yo quiero tener eso como se lo dijeron al hermano una vez allá en Jondipo lo dijo el pastor Ruiz ese hombre anda anda algo bueno anda algo bueno es bonito hermano que alguien diga ese anda algo bueno y que es lo bueno que andamos el poder de Dios el poder de Jesús eso es lo que es bonito que diga aquel anda algo bueno aquel anda algo que me gusta vejate que el solito va a decir me lo voy a pegar a ese porque ese anda algo bueno y cuando venga aquí va a decir ay donde está lo bueno no aquí lo va a recibir porque él dice que de la abundancia del corazón habla la boca lo que andemos nosotros eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que vamos a transmitir y eso es lo que la gente le va a pegar verdad pero entonces nosotros nosotros mismos ya Dios lo libertó va no durmámonos no lo durmamos hermano levantemos y dijimos no señor yo quiero ser alguien diferente hoy hermano Dios trabaja con hoy no trabaja con mañana acuérdese la palabra dice que cuando estaba en la cruz le dijo al tipo desierto desierto le digo que hoy mismo Dios trabaja con hoy dígale señor hoy yo quiero levantarme con tu poder y aquel que me pongas en el camino le voy a hablar de lo que tú ya hiciste en mi vida así tenemos que levantar nosotros levantémonos así y verá las cosas buenas que va a hacer Dios a través de usted acuérdese que la honra y la gloria es de él no es de nosotros es de él pero si nosotros le pedimos a él él nos va a dar nosotros ya somos libres somos valientes no se miren ustedes que no sirve no quien dice que no sirve nuestros familiares mis hermanos que me dicen a mi ya no sirve tú te arreglas tú ahí ya para ellos pero para Dios soy algo valioso hermano entonces quien tiene que saber que así servimos somos nosotros ahora no te digo que en el caminar no te van a dar tu puñalada así que tú te estás engañando te van a decir pero Dios te conoce a ti y tú dale la honra y la gloria de Dios y no para la honra y gloria de Dios no te defendas el pastor nos ha dañado ¿por qué lo defendemos? porque todavía no hemos pleito dejen lo que digan lo que digan que si usted se humille hermano Dios lo va a saltar eso así es Dios lo va a saltar a usted pero muchas veces esta carne no le gusta que lo humille pero Dios dice que es necesario que lo humille dice que por su causa los van a victuperar dice la palabra de Dios y los van a humillar ¿y qué me importa que me humille? nada no me quita nada mira que yo viene viene un semillazo y yo espérame aquí yo vengo yo me voy la palabra de Dios también nos da la salida dice que el sabio ve al mal y se aparta si ve que por ahí se va a armar un pleito que sabe que no anda muy bien y no se lo puede quitar ahí lo vemos ya vengo espérate lo vemos aquí pero a veces muchas veces nosotros vamos mire no peleamos pero mire ahí estamos peleando el oído ajá si dime yo también te voy a dar a meterle un don duco no así son así no no le prestemos nuestros oídos nuestros oídos son para buscar esas almas para escuchar la voz de Dios para eso son los oídos para escuchar la voz de Dios y llevar las buenas nuevas de salvación a otro porque hermanos ya nosotros somos salvos hermanos solo que nosotros no tenemos que confiarlos y no tenemos que amedrantar a nosotros nosotros somos algo importante Dios los llamó por algo bueno que tienen ahí ustedes tienen algo poderoso ahí que no se ha despertado es la cosa pero allá hay poder allá hay autoridad allá hay templanza allá hay capacidad hermanos allá hay capacidad hermanos ustedes tienen capacidad ustedes ni ustedes mismos saben todavía lo que Dios les ha dado prueben a Dios y verán lo que Dios les ha dado a ustedes Dios les ha dado capacidad allá hay capacidad y si valen mentira que aquel que le diga que no vale si usted vale usted es importante sigamos adelante creyendo que Él los va a llevar a lugares donde no pueden ir lo natural porque mi Dios es un Dios de lo sobrenatural hermano ese es mi Cristo Jesús si nosotros mire hay muchos de los que estamos aquí que ya se han metido en una puerta fea hermano y han salido ¿por qué será hermano? porque mire desde que estábamos en aquel mundo allá fuimos escogidos para algo fuerte y de ahí Dios tuvo el control de nuestra vida y ustedes mismos tienen que decir ¿de dónde Dios me metió? ahora que estoy con Dios puedo ir a lugares más grandes o más peligrosos podemos ir a lugares más peligrosos a recatar aquellas almas que te van a matar mentira dice la palabra de Pablo dice que para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia si muere Cristo he ganado la vida eterna hermano eso es lo que dice la palabra pero muchas veces el miedo el miedo no, no el miedo no es de Dios el temor es de Dios temerle a Dios fallarle ese es de Dios hemos tenido la salvación podemos tenemos la capacidad hermano solo digamos al Señor Padre ayudame en esto yo quiero ser esto yo quiero servirte Padre como tú demandas dame de poder dame de tu gloria dame para salir afuera Señor y poderme encontrar un alma y de lo que yo ande Señor le voy a dar en tu nombre en el nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret pero si ya vamos y decimos en el nombre de Milton ni en la muela se puede quitar el dolor pero el que anda conmigo es poderoso el que anda con usted es poderoso el que anda con usted es poderoso el que anda con usted es poderoso y Dios los rescató por algo poderoso usted es un hombre valiente ustedes son valientes guerreros busquen de Dios mire agárrense de esa mano poderosa y díganle Señor así mismo díganle Señor yo quiero eso cada uno de nosotros sabemos que es lo que Dios ya nos dijo que somos busque su llamado hermano agarra su llamado desde ahora metes en él díganle Señor yo quiero esto dámelo Padre dámelo porque queremos buscar esas almas nuevas que tú dijiste que iban a venir y iban a venir a través de nosotros hermano a través de nosotros van a venir todas hermano vamos a llenar esas sillas hermano solo que nosotros nos dispongamos y que le digamos al Señor ayúdame porque una cosa le digo solo no podemos pero con Cristo ahí podemos somos más que vencedores en Cristo Jesús dice la palabra Él está con nosotros Él está con usted ahorita no lo dudes pídalo ahorita y verá con qué capacidad va a salir hoy verá con qué activo va a salir usted va a ir lleno del poder de Dios lo que usted no había podido tener agárrelo ahora hermano porque ahorita está un poquito y ahorita Dios está para darle lo que ustedes le pidan llénese hoy del poder de Dios y verán las cosas que va a hacer Dios a través de ustedes y verán esas almas llenas ahí verán esas sillas llenas hermano porque Dios ya lo prometió Dios dijo este año se va a llenar aquí y vienen almas nuevas así dijo el Señor y con quién va a venir quién va a venir nosotros vamos a tener los palientes que no tenemos miedo donde quiera que estemos movidos a calas en el nombre de Jesús pero necesitamos pedirle a Dios hoy Padre llename llename de tu poder dame fuerza dame valentía dame la palabra Padre para darle a otro necesitado porque Dios va a darte la palabra va a darte lo que tú le pidas ese es Dios con nosotros hermano Dios está aquí con nosotros y Dios lo que le pidas hoy hoy te lo va a dar al que cree todo lo es posible hermano al que cree todo lo es posible yo así sí creo que a través de mi vida pueden venir mucha gente yo así lo creo yo también creo que a través de ustedes a través de ustedes va a venir esa gente nueva a través de ustedes esa gente viene hermano no lo dude esa gente viene aunque estemos poquitos hermano nosotros vamos a servir para mire de alfombra para que aqueos cuando vengan aqueos por ahí pasemos y démosle una ayuda estos son los que tiene Dios aquí son los que estamos ahorita son valientes no se deuda no dude hermano no dude siga creyendo que Dios hoy hoy Dios le va a dar algo y esta vez no es no es no es material esto es espiritual hermano lo que vamos a llevar hoy es espiritual hoy vamos a ir llenos del poder de Dios para ir a hablar de estas maravillas que Dios ya hizo porque Dios ha hecho maravillas y prodigios en todos nosotros Dios ha hecho milagros en este lugar Dios ha hecho milagros hermano mujeres estériles han sanado han dado a luz aquí hermano hermano aquí se han curado cánceres hermano aquí en esta iglesia se han curado se han sanado sida hermano y no lo ha contado Dios lo ha hecho hermano entonces hablemos de las maravillas que Dios ya hizo Dios ha restaurado muchos aquí hermano yo le digo la vez pasada yo fui a a a a Nor Carolina allá a una mujer hermano estaba como esta rosa así mi hermano pero tenía una foto ahí arriba aquí así y le dice dice el señor que si usted hace un pacto hoy con con él Dios la va a restaurar hoy hoy dice hoy estaba quebrada las manos su espalda sus piernas y estaba en una cama como vegetal ahí y le dice hoy el señor estaba así como esta que al señor hoy la va a dejar hoy si usted hace un pacto con Dios hoy la va a dejar así tenía una foto ahí creo que cuando se casó que no tenía enfermedad nadie hermano y ella dijo si yo voy a yo hago un pacto con Dios y voy a ir a con Érico porque le dijo va a hacer un pacto y hoy vas a quedar así pero cuando vayas a con Érico te va a restaurar de todo pero tienes que ir a buscar el milagro ya y que pasó hermano empezamos a orarle mira había un hombre parado como una estatua que ni las puertas nos quería abrir estaba así mire y cuando terminamos de orar a aquella mujer la cara se le puso como la foto hermano a aquella piedra que estaba ahí hermano se le rodaban sus lágrimas por aquí mire se le rodaban sus lágrimas es de Dios haciéndolo sobrenatural hermano ante los ojos de aquel hombre entonces Dios va a hacer cosas maravillosas a través de usted son los que nosotros no hemos entendido pero ahora que entendemos va a haber las cosas que Dios va a hacer a través de su mano a través de todos ustedes y así es como esas manos van a venir para acá hermano porque el pastor no hizo nada ahora yo lo le digo en el nombre de Jesús que venga el perfecto orden de Cristo Jesús en su vida solamente eso hermano y empezó a que mujer le puso a buscar como aquella foto y el hombre lloraba hermano Dios haciendo aquel milagro ahí hermano otra vez fuimos a a Nor Carolina había una mujer mire que Dios nos llevó para allá pero nunca le dijo al pastor en qué parte era y fuimos andábamos 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 cinco varones incluyendo el hermano que murió y andábamos hermano andábamos y llegamos a una casa llegamos a otra llegamos a otra casa pero Dios todavía no hablado pero Dios lo había mandado por ahí pero tampoco Dios le decía que lo regresáramos y estábamos ahí y estábamos ahí y estábamos ahí y estábamos ahí íbamos a una casa orábamos y no pasaba nada íbamos a otra casa orábamos y no pasaba nada y andábamos así pero nosotros no lo deteníamos caminábamos 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 hermano y allá al rato le dice al pastor le llamaron fíjese que hay una mujer en un hospital que tiene seis meses de estar en el hospital pero en el hospital no sabe qué es lo que tiene pero no puede respirar y no puede hablar dice el pastor esa es la mujer que Dios me mandó a buscar ese es el milagro que Dios quiere hacer hoy ese es el milagro que Dios va a hacer hoy allá en el hospital vámonos agarramos todos nos montamos en el carro y fuimos hermano aquella mujer le decía con la mano así pero no entendía nada pero el pastor le dice querés que te oremos en el nombre de Jesús y ella dijo así a la cabeza cuando le dijo a la cabeza le empezamos a orar todos los que damos en el nombre de Jesús mira hoy empiezas a hablar en el nombre de Jesús empiezas a respirar y hermano que pasó aquella mujer después oramos como dos minutos hermano y después de día yo quiero servirle a Dios pero hay una fuerza que me detiene aquí en el nombre de Jesús ella es libre dice el martes tú estabas fuera de este hospital hermano el martes estaba la mujer fuera del hospital y los médicos no sabían por qué estuvo ahí en el hospital ese es Dios haciendo milagros hermano esos son los milagros que Dios ha hecho aquí Dios ha hecho milagros aquí y hay milagros mucho más grandes que ha hecho aquí aquí en este altar lo que pasa es que hay muchos que no lo cuentan que se quedan callados hermano y la Biblia dice que por escuchar la palabra de Dios muchos van a venir dice por escuchar los milagros que Dios ha hecho así que la gente va a venir pues les estoy contando esto para que cuenten los milagros que Dios ha hecho porque Dios ha hecho milagros hermano en esta iglesia Dios ha hecho milagros y al otro ya sabemos de las cosas que Dios ha hecho a mí me rescató el Señor de afuera y nunca pude solo quise pero no pude también me hundí y Dios me rescató Él me ayudó y estoy aquí para la honra y gloria de Él y me siento feliz y me siento contento me siento feliz a servirle a Dios me siento feliz a hacer lo que Dios demanda me siento el hombre más feliz de la tierra con que le dije mire hermano yo yo estoy yo estoy en Rhode Island hermano y mire aquel día que fui para allá cuando aquella mujer con una joven que me dejó que la aconsejara hermano yo yo le dije a mi mujer mira Marta esa mujer que me hizo sentir pastor hoy mira que alegría hermano y no me no no me dejó que lograra solo le hablé de las maravillas que Dios hace y le dije tú querés ser feliz querés recibir la felicidad total o querés que un hombre encontrese en el camino y que te haga la vida imposible porque nosotros venimos de Dios pero el enemigo nos sacaba fuera le digo y mira casi me mato casi pierdo mi matrimonio casi pierdo mis hijos y Dios me recató ahora te doy un consejo si quieres algo bueno y quieres algo sano busca de Dios en Dios hay cosas buenas para tu vida y aquella mujer dejó hermano soltó la computadora en un banco hermano y con las mismas horas mejor le soltó y después me borró todo volvió otra vez de nuevo y lo fuimos pero yo cuando le dije acá le dije a Marta esa mujer se sentía pastor a mí porque yo sentía que ella estaba gozosa estaba recibiendo lo que Dios le estaba dando en ese momento entonces nosotros también tenemos que dar de lo que Dios ya nos ha dado hermano tenemos testimonio tenemos palabra nosotros mi hermano tenemos una palabra para pagar al pueblo ahí a ese pueblo nuevo que no se imagina hermano y las demás Dios se las va a poner ahí porque Dios lo va a usar ahora a todos nosotros lo va a usar el Señor la Biblia dice al que cree al que cree todo lo es posible es como nosotros usemos hermano y como nosotros andemos decididos entendidos que es a Dios que le servimos no es al hombre es a Dios si entendemos que es a Dios que le servimos Dios lo va a usar pero no dejemos a Dios por último Dios es primero en todo hermano Dios es primero en todo hermano acuerde de eso Dios es primero en todo y Dios nos está llamando a buscar ese pueblo hermano Dios hoy dice que los motivemos todos incluyéndome que los motivemos a buscar esas almas nuevas que Él tiene para aquí lo habló a través del pastor y luego ustedes busquen el video cuando viene el profeta el profeta dijo veo gente nueva llegar olvide de aquellos que no quieren Dios manda gente nueva y somos nosotros hermano que vamos a buscar la gente nueva en el nombre poderoso de Jesús así lo declaro así lo creo yo sé que va a pasar yo sé que Dios los va a usar a ustedes para atraer esas almas y a mí y a todos los que estamos aquí hoy Dios tiene cosas grandes a través de nuestras nuestras vidas hermano Dios nos levantó a nosotros para cositas pequeñas siempre nos ha hablado que este es un ministerio grande grande se siente importante orgulloso porque Dios lo escogió acuerde una cosa usted es como esa columna nosotros vamos a esa columna para soportar todo lo que venga y acuérdese no lo sintamos mal cuando cuando el pastor esté evangelizando a los otros porque nosotros hemos tenido bastante palabra bastante ayuda bastante que nos ha nos ha atendido acuérdemos que también los otros vienen con necesidad y hay que dejar que ellos también se llenen así como un día también nosotros los hemos llenado no hay que ser egoístas hay que hay que pensar en los demás hay que pensar que aquellos necesitan y que vienen acuérdense que vienen de afuera dañados y nosotros los vamos a ayudar si usted se propone ayudarlo hermano esto va a ir creciendo esto va a crecer si usted ve entrar alguien por ahí que tal vez no lo invito a usted y si usted tiene algo dele de lo que usted tiene para que ese hombre no se vaya y no se quiera ir sino que se quiera quedar aquí recibiendo las cosas buenas que Dios tiene para nosotros no miremos a aquel no aquel 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 fue aquel fue hermano acuerde que el que viene de afuera viene dañado viene golpeado viene herido viene derrotado hermano pero aquí nosotros lo vamos a ayudar a que se restaure en el nombre de Jesús con la ayuda del Dios altísimo para eso es que Dios los tiene aquí nosotros y somos capaces en ustedes hay capacidad si a Juerra le dijeron que no tenía capacidad y que estaba perdido el tiempo mentira del enemigo Dios no lo tiene usted ha perdido el tiempo aquí Dios lo tiene para algo bueno hermano en el nombre de Jesús yo lo digo nosotros somos algo fuerte aquí aquí yo veo esa silla llena yo lo creo hermano creo en la capacidad y creo en la en la en la en la gallardilla que Dios les ha puesto a su vida hay capacidad hermano no busquen nosotros estamos aquí los capaces los que vamos a llenar aquí este local acuerden que el profeta dijo ni van a caber aquí yo sí me acuerdo yo no miro más a nadie aquí Dios tiene a los que vamos a llenar este lugar aquí no menosprecien esos niños no los menosprecien que esos niños Dios los va a usar en el nombre de Jesús los invito y pónganse de pie hermano pónganse de pie ah no pónganse de pie bueno voy a pasar a la pastora Marta en el nombre de Jesús quien vive y a su nombre si hermano como dice la palabra de Dios buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añinaduras amén hay que seguir hermano buscando asalma hay que seguir predicando la palabra de Dios en el nombre de Jesús pues inclina su rostro vamos a dar vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús para despedir este servicio el día de hoy Padre la gloria aquí estoy Padre delante de tu presencia entregándote este servicio el día de hoy Señor Jesús te lo entregamos en tus manos poderosas Señor yo te pido Padre la gloria que mis hermanos se vayan llenos de esta palabra poderosa que derramaste el día de hoy Padre gracias te doy por ellos Padre la gloria bendito sea tu nombre declaro bendiciones que sobreabunden sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret lo declaro sano lo declaro en victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor Jesús gracias por esta palabra en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén